Mi nombre es Andrea y esta era yo antes de ir a Lime. La gente no me reconoce. Antes no podía comprarme la ropa que yo quería por problema de detalles. Ahora sí puedo comprarme todo lo que a mí me gusta. Adelgacé 14 kilos en base a sus productos Espetro Patch y Termogénesis. Adelantate al verano. Llama ya al 2-2-2-0-1-15 y aprovecha el 50% de descuento que te da la promo verano ya. Lime sí funciona. Lime, líder mundial en adelgazamiento.